¡Buenas a todos! Seguimos con los cursos de programación. En esta oportunidad vamos a encontrar con cómo instalar Visual Studio Code. Recuerden que Visual Studio Code es una herramienta, un IDE que nos va a ayudar a trabajar con cualquiera de los lenguajes. Y como verán, bueno, nos sirve para JavaScript, Python, tenemos CS++. Podemos trabajar con HTML, CSS, Node, Node.js y una infinidad de lenguajes y frameworks que están en la actualidad. Así que bueno, les voy a dejar el enlace en los comentarios. Recuerden que tienen que tener claro qué sistema operativo tienen, más allá de que me lo detecte, por ejemplo Visual Studio Code, pero si presionan la pestañita tienen para Mac, Windows y Linux. Importante saber la arquitectura que tenemos también, si es x86 o x64, si lo hacen en forma anual. Pero recuerden que lo pueden hacer de forma instantánea. Presionan en Download. Se me abrió otra ventana, el cual me va a avisar, bueno, que estamos descargando Visual Studio Code. Tengo el aviso que tiene acá abajo, le pongo descargar, o si tienen otro navegador, va a aparecer la opción de descargas. Espero que termine de descargar el ejecutable. Presiono, le doy a Abrir. Me va a aparecer una advertencia indicando que me necesita permiso administrador. Le voy a dar a Aceptar. Pongo Acepto. Nadie lee estos comentarios, así que no se preocupen. Pongo Siguiente. Le indico si necesito crear un acceso directo en el escritorio, si tengo ganas. Bien, o también que lo agreguen al pad de Windows. Obviamente va a ser estos cambios cuando reinicie. Le doy en Siguiente. Pongo Instalar. Va a aparecer la barra de progreso, la típica barra verde en este caso. Voy a darle unos segundos para que termine de instalar. Y como verán, fue muy fácil de instalar Visual Studio Code en sus computadoras. Una vez que terminó la barra de instalación, puedo ejecutarlo directamente dejando activo esta notificación. Doy en Finalizar y di por instalado lo que sería Visual Studio Code. Como verán, está en inglés. Yo les recomiendo que lo dejen así. No instalen ningún plugin ni nada por el estilo para que sea en español, porque es con lo que se van a encontrar en el ambiente laboral. Así que bueno, espero les haya quedado claro cómo descargar e instalar. Fíjense que fue muy fácil Visual Studio Code en sus computadoras. No olviden suscribirse al canal y den like al video también. Y también pasarse por mi cuenta de Twitter. Si les gustó el video den like, compartan. Muchas gracias.